Música Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Música 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 ¿Dónde están las mujeres sarténas? Las malgritonas ¡Agua! Queremos escucharlos cantar más fuerte, venga ¿Cómo dicen? ¡Para la vida de la mamá! ¡Para la vida de la mamá se necesita una poca de gracia! ¡Una poca de gracia! ¡Allá arriba, allá arriba! ¡Allá arriba, allá arriba! ¡Por ti, seré! ¡Por ti, seré! Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy super guapa ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!